Según la afirmación, hay colas de horas antes de las 9 de la mañana para coger la vez y poder después lograr turno en la máquina y ensalada. Además, Algeciras y Se Puede explica que ayer mismo comprobaron el mal servicio de la Administración de Justicia del que se quejan muchos ciudadanos, ya que la máquina solo dio 13 números y el resto para volver al día siguiente. La falta de atención a los algecereños tiene, según Algeciras y Se Puede, una fácil solución. Más funcionarios y una organización más adecuada a las necesidades de la ciudad, pues no todos los ciudadanos tienen Internet ni todos los que lo tienen conocen bien su funcionamiento y menos de una Administración de Justicia que cada día se le pone más difícil y complicado a la ciudadanía.